Con Andrés, regresa a lo que, bueno, parte de tu tierra, ¿no? Por aquí por Murcia, ¿qué tal? Bien, la verdad que, bueno, no me acordaba yo del calor y de la humedad que hacía por aquí, pero bueno, con la gente, con la familia y amigos por aquí cerca. ¿Cómo está esta nueva aventura en el Granada? Pues bien, la verdad llevamos pocos días, pero bueno, muy intensos los trabajos, haciendo triples y nada, adaptándonos un poco al equipo y a los nuevos compañeros. Paso por el Oporto, llegado ahora al Granada, con objetivos a hacer un buen campeonato, ¿no? Sí, el objetivo es trabajar mucho, ir partido a partido y yo creo que el primer objetivo es ganar al Eibar, ese es lo que nos tenemos que marcar y a partir de ahí, poco a poco. ¿Qué ha faltado hoy al Granada? Bueno, yo creo que gol, sobre todo en la primera parte, hemos tenido muchas ocasiones de gol que no hemos materializado, luego la segunda, pues bueno, así un poco más idas y venidas, pero bueno, yo creo que poco a poco iremos cogiendo ese gol. Un equipo que todavía le queda mucho, ¿no? Sí, creo que es la primera prueba un poco más seria, llevamos poco tiempo, tenemos que seguir conociéndonos y adaptándonos a lo que quiere el míster. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego.